El tradicional El tradicional canto de los mayos volvió a sonar en la roda la noche del 30 de abril. La Iglesia del Salvador recibió a casi 200 personas para asistir a este acto organizado por la Ronda Alcucera y que contó con la participación de la rondalla del Centro de Mayores y la Asociación Amigos del Arte. Las tres agrupaciones folclóricas se reunieron para ofrecer este tributo a la Virgen de Dos Remedios, una celebración que se va recuperando. Sí, un año más, como dices, nos encontramos en este marco maravilloso de la Iglesia del Salvador y a cantar los mayos. Este año hemos tenido también la colaboración de la rondalla del Centro de Mayores y los Amigos del Arte, que ya las hemos dejado caer, que para el año que viene a ver si lo podemos cantar todos juntos. Esperemos a ver que recojan el guante y nosotros estamos dispuestos a enseñárselo. Empezamos a recuperar cuando íbamos con Emilio Fernández en la sección femenina, en Educación y Descanso. Después, en los años 70, con Eduardo en la agrupación folclórica Virgen de los Remedios, se hacían también concursos en Castilla-La Mancha y venían de todos los pueblos de alrededor. Lo patrocinaba la caja, la caja de Castilla-La Mancha, en el Gran Cinema. Y ya después se perdieron un poco, estuvieron ahí unos años que no se cantaban, hasta que ya otra vez la Ronda Alcucera volvió a recuperarlos y a partir de entonces ya no los hemos dejado ningún año. La rondalla del Centro de Mayores ofreció un mayo de la provincia, una canción de ronda, un baile Mazorca Vals y finalizó con una habanera. La Asociación Amigos del Arte cantó unas folías, un mayo a la Virgen con música de la Jota del Calar, la Malagueña del Bonillo y una Jota Serrana. Es el primer año, el primer año que la Ronda Alcucera nos invitó y hemos accedido y nos preparamos un mayo para esta ocasión, es la primera vez que estamos aquí esta noche. El repertorio ha sido el primer un mayo que creo que pertenece o es de la población del Bonillo, por lo menos de la provincia de Albacete, después hemos tocado un paso doble de ronda, a continuación una Mazorca Vals y en último lugar una habanera, la habanera que ha sonado, que creo que se llama, sí, salió de Jamaica. La experiencia es muy buena, es la primera vez que actuamos y la experiencia es muy buena, ha salido muy bien y me pasa un rato. El mayo a la Virgen de los Remedios es con la música de la Jota del Calar, de la Santa, y es para la Virgen de los Remedios expresamente. Era una tradición que antes existía hace muchos años y lleva ya unos años la Ronda Alcucera, que ha sido la que la ha vuelto a recuperar. Y bueno, pues una cosa que se ha hecho de siempre y se puede volver a hacer otra vez, de hecho se hace otra vez y está muy bien. La Ronda Alcucera comenzó con el mayo a la Virgen de los Remedios, una composición musical de Arturo Alarcón a la que pusieron letra en 1914 Gabriel Martínez y Joaquín López Rubio, esta pieza se distingue del resto ya que no realiza un retrato de la patrona en sus estrofas, sino que su tema principal son las exaltaciones de los milagros. Las seguidillas de Ronda, el mayo de Ronda y la Jota de Romería pusieron fin al canto de los mayos. Este mayo no tiene nada que ver con el mayo tradicional manchego, porque ni el soniquete es el mismo, ni las letras son lo mismo, porque la mayoría de los mayos es un retrato a la Virgen de los Remedios, o sea, la Virgen de cada pueblo. Entonces le van retratando su frente, sus pestañas, sus cejas, sus ojos y tal, y aquí son exaltaciones, exaltaciones a los milagros y a la cara que tiene la Virgen, que es lo que se canta aquí en la roda. La música la hizo don Arturo Alarcón y los que cantamos nosotros son las letras de los mayos primeros que se hicieron en el 14, que ya, como he dicho antes, cuando lo hemos estado interpretando, son de Gabriel Martínez y de Joaquín López Rubio, que es, bueno, era el abuelo de Antón Morataya, del párroco que hemos tenido aquí en la roda. Este jueves a las diez y media de la noche, la Ronda Alcucera se desplazará a Fuensanta, donde es tradición ese día cantar los mayos a la Virgen de los Remedios. Y en este santo lugar cantaremos nuestro mayos y a nuestra patrona honrará.